Música Me gustan las actividades, todas, hay algunas que no se entendía. Este trae actividades, este trae todas las actividades, participar, todas podríamos participar. Pintar, leer. Que podías elegir diferentes actividades según a tu personalidad y a tu gusto y pues eso me gusta porque no tienes que hacer una cosa cerrada, puedes elegir entre varias opciones. Lo que más me gustó fue las actividades a las que unas no se entendieron mucho y sí me gustó las demás actividades a las que unas no se entendieron mucho. Pintar, dibujar. Lo que más me gustó fue que conviví con todo mi grupo y pues tuve más oportunidad de conocer nuevos temas. Lo que más me gustó fue que fue muy dinámica y trabajamos el compañerismo con todos y fue como una manera en la que nos unimos más. Aparte cuando fuimos al lugar conocimos a más chicos y eso fue muy agradable porque conocimos como sus estancias, todo lo que hacían, las distintas cosas que hay en otras escuelas y que no hay acá. Lo que más me gustó fue que haya leído y aprendido varios derechos, una forma más de vivir la vida con esa guía y aprendí muchas cosas más. Fueron principalmente las actividades que nos ponían las personas encargadas de nosotros, que eran muy dinámicas. En la mitad de mi grupo fueran muy dinámicas, estábamos nuestro punto de opinión y en la guía eran los colores, los dibujos porque era entretenido y te llamaba mucho la atención. Lo que creo que más me gustó fue que fueron muy dinámicas, es decir, pudimos convivir entre todos los que estuvimos presentes y pues socialicé más igual con mis compañeros y gracias a eso de las guías y aprendí muchas cosas. Las actividades que eran, por decirlo, tomar en cuenta todas las participaciones de nuestros compañeros y todas se tomaron en cuenta. Fue cuando hicimos unos dibujos, un dibujo inventado por todos, que fue en equipo, que me gustó trabajar en equipo con mis compañeros. De igual manera, aquí cuando hicimos un tenedero de los derechos, hicimos equipos de tres y alguien estaba haciendo el papel que no veía, ciego, sordo y el manco. Y teníamos que ir ayudándonos entre los tres, así para poder recorrer todo el lugar. Que tenía ideas y propuestas nuevas para solucionar problemáticas o algunas situaciones que surgían en nuestra vida escolar como familiar. De hecho, estuvimos trabajando las actividades con nuestros tutores y sí realizamos varias, pues fue sobre actividades que se hacían aquí en la escuela, en la comunidad, en familia, algo así. Al principio no lo entendía porque lo leí por leer y después le presté atención a los casos y en algunos de ellos me sentí identificado y gracias a ello pude pensar en algunas circunstancias y pude salir de algunos problemas. Ahora sí que supimos algunas cosas que no sabíamos, entonces como que leyendo el libro nos enteramos más cosas de que teníamos más derechos. Estuvo bien porque aparte de que traía palabras sencillas, era entendible, había partes donde hablaba mucho sobre así cómo nos sentíamos y cómo era expresarnos, igual de cómo estábamos con el compañerismo. Los textos no me gustó porque no me pareció muy interesante. Sé de que no podría ponerse de acuerdo. Ya no hubo muchos dibujos y tantos juegos ni yaquitos como José. De hecho no hubo nada que no me agradara, todo me agradó y pues hasta eso me gustó mucho. El tiempo, no me gustó el tiempo porque a veces estábamos muy metidos en la actividad, en el juego que nos habían puesto y sentíamos la necesidad de decir más y decían no, ya se terminó, ya no podemos. Me gustaba trabajar en el aula, queríamos, bueno al menos yo quería salir, salir del aula y trabajarlo. Que hubiera más juegos acá porque no hay muchos. Que participemos en la escuela y en la comunidad. Que hubiera más botes de basura en mi escuela ya que no contamos con suficientes y otra cosa sería también más canchas deportivas o más centros de convivencia. Y a mí me gustaría, de mi parte, me gustaría que lo practicaran en general, pues en otras escuelas y con más grupos, ya que esto a mí me ayudó a estar en más compañerismo con los demás. Pues me gustaría que las demás personas pudieran adquirir esa guía y así implementar en su vida, en sus días, todo lo que aprendieron de esa guía. Que nos tomaran más en cuenta las opiniones que nosotros damos a las personas mayores, a veces no nos toman muy en serio lo que decimos, quiero que cambies. Que cambiara creo que la forma en que conviven muchas personas porque hay unas que son muy irrespetuosas, entonces también eso podría cambiar. Y pues que socializáramos más y que hubiera confianza y todo también. Y también, por ejemplo, en la guía venía sobre lo de que un niño tiene derecho a jugar y todo eso, entonces también que los papás o todas las personas adultas se pudieran informar con esa guía para saber los derechos igual que tenemos muchos de nosotros. Que en la toma de decisiones o opiniones tomaran más en cuenta a los adolescentes, a nosotros, porque a veces como uno piensa que está, no es mayor de edad, piensa que no tiene conciencia ni sabe elegir bien, entonces me gustaría que tomaran más en cuenta nuestras opiniones. Que en la escuela hubiera más trabajo en equipo, que nos apoyáramos más entre todos. Así que hubiera más apoyo entre compañeros y no tanto así distanciarse, así más de compañerismo, más de enlaces, más de así, de llevar una buena comunicación. La igualdad de género, esas cosas que son muy importantes, yo veo que no las toman muy en cuenta. Sí, en la comunidad sí, por ejemplo, que hubiera más diálogo y más intervención de los jóvenes y así también de las mujeres. Aquí en la escuela, ahora sí que no teníamos mucha participación aquí y pues me gustaría más enterarnos de qué es lo que pasa aquí en la escuela y que todos esperamos. Pues si también podíamos resolver algo nosotros para ayudar a la escuela.